...el triunfalismo en este cierre, en este de los últimos actos de campaña. Y fíjense, en la plantea estaba Máximo Kirchner, porque es muy llamativo que este cambio, si se quiere, estético, de Unión por la Patria, ¿es estético o habla de la soledad en la que están el candidato del kirchnerismo Sergio Massa, el candidato a la reelección Axel Kicillof y, bueno, el intendente anfitrión? Escuchen a Massa cuando en un momento hablaba de, bueno, de estar dando vuelta al resultado electoral, ¿qué hacía Máximo Kirchner en la platea? Lo vemos. Sé del esfuerzo que vienen haciendo y sé que ese deseo de que el domingo cueste lo que cueste, se va a hacer realidad el domingo, porque estamos dando vuelta a la historia, estamos construyendo desde la provincia de Buenos Aires, desde el norte argentino, desde la Patagonia, la victoria de Unión por la Patria, el próximo domingo. Y es a partir... Bueno, se reía, no sé, primero te pregunto a vos, Marina, que tenés mucho expertise en ver las imágenes, ¿se reía? Sí, sí, se reía, lo que no queda claro es de qué, ¿no? Porque en definitiva tampoco el contexto da para la risa y menos una risa socarrona. Y el director los odia a todos, definitivamente, porque podría haberles ahorrado el plano y sin embargo no se privó, así que el enemigo más doloroso siempre es el enemigo íntimo. Paula, hace bastante que no hablábamos, estamos ya en el tramo final de la campaña, yo decía, bueno, no sé si viste hoy algo de lo que fue Masa y Kicillof, la verdad que escindidos completamente de la realidad, con Cristina Ausente, el presidente, por supuesto, en China, igual está fuera totalmente de la gestión, y ahí Máximo en la platea, un poco riéndose de esta idea de Masa, de que estamos dando vuelta a los resultados electorales, salió tercero, hay que decir en las PASO. ¿Cómo lo estás viendo? Son psicópatas, están totalmente locos, nos quieren hacer creer que Masa no gobierna, o que no es parte de esto, de este fracaso, de este muy mal gobierno, donde él toma parte de las decisiones trascendentales de los últimos tiempos, es un ministro de Economía fracasado, que ha llevado a duplicar la inflación, la pobreza, bueno, todos estos indicadores que son tan terribles y que producen tanto dolor en los argentinos. Entonces, cuando vos tenés que explicar que el ministro de Economía más fracasado desde el año 90 a esta parte es el candidato presidente, y que además te dice que él cuando gobierne, como si no fuera parte de la tríada que gobernó este año, va a cambiar las cosas cuando lo podría cambiar ahora y hacernos un favor a todos los argentinos, porque no damos más, 1.400 pesos el azúcar. Yo digo cosas reales, porque parece como que no de inmención, te lleva a tener que explicar una locura, entonces te vas queriendo explicar como cientista política de lo que no tiene racionalidad. Entonces, ¿se ríen de qué? Se ríen de todos nosotros, porque a ellos no les cambia la vida. Vos fijate que Máximo Kirchner, un tipo que está procesado, que va a ir a juicio oral por los tesur y los sauces, que no puede explicar cómo su familia tiene una fortuna, va como diputado. Que él es millonario, de acuerdo a la declaración de bienes, digamos, que oficializa, ¿no? Claro, entonces él te habla de los... No tiene muchos problemas económicos, claro. Ellos te hablan de los pobres, de los barrios, pero no viven ni como los pobres, ni como el barrio. No quieren explicar, vemos lo de Insaurralde, que es una cachetada a todos nosotros, y te dicen que no es corrupción, o que no hay un delito. Nos toman a todos los argentinos de tontos. Y yo creo que la mayor cachetada que va a tener esta gente es que el domingo la sociedad salga a darles el castigo que merecen por todo el daño que nos están haciendo. ¿Crees que eso puede incluir la provincia de Buenos Aires? Ojalá, estamos trabajando para que Irindetti gane, para que los argentinos, y sobre todo los de la provincia de Buenos Aires, que vienen mal, la inseguridad en la provincia es terrible, y también Berni se nos... iba a decir una mala palabra. Sí, se nos ríe en la cara. Se nos ríe en la cara, Berni. Yo desde la mesa de Fantino no lo voy a hablar. Ah, hoy lo mostró Johnny en una payada, en una payada en el campo. Claro, avisándole a Chocolate y Ribó para que se vaya. Entonces, la verdad es que yo les pido, les pido a los argentinos, a los bonaerenses, que piensen cuando van a meter el voto, si quieren que esta persona desfina sobre el futuro de sus hijos, y de sus seres queridos. Y ahí, desde el corazón, tienen que ver a quién van a votar. Nosotros estamos trabajando para Patricia Bullrich, para Jorge en Capital, y para Irindetti en la provincia de Buenos Aires. Pero el convencimiento de que somos una fuerza que puede articular para que esto quede en el pasado. Ahora, tenemos mucha angustia. Yo creo que, no sé si por lo que vemos en la tele, por lo que está pasando en el mundo, por lo que está pasando en la Argentina, y que esta gente no entienda lo que sentimos, es irritante, angustia. Yo quisiera dejarlos en el pasado. Bueno, mira, me hiciste acordar, y ahora le voy a dar también la palabra a Karina, porque Kicillof en un momento habló precisamente de eso que vos estás diciendo, refiriéndose tanto a Bullrich como a Milley, diciendo, bueno, acá lo que buscan los candidatos de la oposición es que desaparezca el peronismo. Si tenemos a Kicillof, lo escuchamos y seguimos conversando. Ahí lo vamos a escuchar. Esto fue en el acto de hoy. Decía que un acto que tuvo como protagonistas nada más que a Kicillof y a Sergio Massa. Ahí está Kicillof. Compañeras, que venir a reunirnos hoy esta multitud cuando hay dos candidatos a presidente y presidenta que se han pasado atacando las conquistas del pueblo trabajador, de los sectores medios, de la industria nacional, que lo que proponen es exterminar al peronismo, que lo que proponen es exterminar la justicia social. Compañeros y compañeras, ¿qué democracia es esa donde proponen con odio y con violencia, cuyo extremo fue el atentado contra la vida de Cristina, que siguió con la proscripción de Cristina acá venimos a decir presentes, pero no respondemos ni con odio ni a las provocaciones? Bueno, ¿ustedes quieren exterminar el peronismo? A cualquiera de las dos. No, 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 me parece una falta de respeto y una falta de la verdad, que es el problema que tiene el peronismo, tiene un problema con la verdad. Y principalmente lo que sí nosotros queremos terminar es con el populismo. El populismo que hace más de 16 años que gobierna la Argentina y que obviamente se quiere seguir instalando y como recién decía Paula, ojalá que este sea el final de una etapa realmente lastimosa que ha sido para la Argentina. Hoy veía yo, además de este acto, el anuncio épico que hacía Massa sobre el previaje, una política pública que en ningún país estable, con una economía estable, necesita que sea una política pública, no sé, la ayuda o la colaboración del Estado para viajar. Digo, me parece que estamos como en ese chiquitaje y no estamos viendo cuál es el fondo del asunto, que es no resuelven la economía, la corrupción que tiene este gobierno, tanto en las distintas esferas, en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, en otras provincias, la impunidad con la que se maneja, lo hemos visto en el Chaco, lo vemos en la provincia de Buenos Aires, lo hemos visto en Santa Fe, eso es lo que ellos no pueden sostener y no pueden aceptar. Nosotros no cuestionamos con odio, cuestionamos con la verdad y cuestionamos principalmente porque es nuestro rol como oposición. Entonces, cuando nosotros seamos oficialismo a partir del 10 de diciembre, seguramente vamos a estar en la mirada de toda la sociedad con una diferencia, vamos a ser honestos, vamos a ser íntegros, pero por sobre todas las cosas vamos a rendir cuentas de todo lo que vamos a hacer porque lo vamos a hacer con la gente y no al costado o atrás de la gente cuando de pronto nos tenemos que enterar cómo utilizan la plata del paquete de yerba, por ejemplo, de nuestros impuestos para hacer una vida libidinosa como la que estamos viendo. Pero además hablar de pérdida de derechos en un país con una inflación que fue 12.4 en agosto, 12.7 en septiembre, un país que no tiene moneda, donde el salario corre detrás de la inflación, donde la proyección de inflación es del 150 anual y actualmente la velocidad es del 300, tomando los números actuales proyectados. Es que ahí está el cinismo. Entonces, ¿de qué derechos adquiridos habla Kicillof cuando habla de esto? Habla de los enunciados, de los enunciados que logran quizás también en el Congreso de la Nación porque tienen mayoría, como nos llevan todo el tiempo de las narices, por ejemplo, a decir que bajaron los impuestos cuando en realidad es una devolución como hicieron la semana pasada con respecto al IVA. Mientras tanto te ponen plata en un bolsillo y vas al supermercado y te la sacan del otro. Vos recién hablabas de la honestidad, ¿no? Y yo la verdad que hace bastantes días que no hablaba o no te escuchaba, Paula, a vos. Y la verdad lo que hemos visto en este tramo final de la campaña que uno se pregunta, ¿afectará o no afectará desde el punto de vista electoral? Es la obscenidad de lo que está pasando con la corrupción en el corazón de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque Insaurralde es sin duda el poder en la provincia de Buenos Aires. El juego. No hay otra manera de describir lo que significa Insaurralde para la política del peronismo bonaerense. Hoy que se los decía, bueno, yo hasta donde vi la imagen del yate no es un delito, bueno, nos toma el pelo. O sea, lo que estamos diciendo no es que sea un delito ir en un yate con una modelo, es de dónde sacaste los fondos para hacerlo. Y también, bueno, lo de chocolate. Pareciera que hay ahí como un caldo de cultivo de una olla que está por destaparse muy grave. Ojalá, ojalá que el teléfono este que van a, ¿cómo se llama? Cuando los desbloquean. Sí, sí, claro. Cuando desbloquean el teléfono de chocolate se pueda ver todo el entramado de la corrupción y sobre todo quiénes eran los destinatarios de ese dinero. Ahora, dicho esto, pensaba, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de esta gente? ¿No ven que los argentinos, un 45% de los argentinos no comen, comen mal, no tienen expectativas, tienen una situación crítica que no pueden comprar lo mínimo para darle y comer a los hijos? Vos fijate que un gobierno con 45% de pobres creen que una política pública puede ser el previaje. Yo decía, ¿quién terminó? ¿Quién aniquiló la justicia social? El peronismo. ¿Qué es justicia social? Cada punto de inflación, que bien lo decía Marina, es más pobres. O sea, ellos están haciendo una máquina de pobres en nombre de los pobres. Usaron a los pobres para enriquecerse, usan a los pobres para la política y en nombre de ellos siguen haciendo todas estas berretadas que marginan a muchos más argentinos día a día. Entonces, vos me preguntás, ¿qué pasa con estos casos de corrupción? Y ellos creen que son impunes porque manejan parte de la justicia. Vos fijate todo el tiempo que lograron retrasar la apertura del teléfono del chocolate de vos. Bueno, de hecho, lo habían liberado. El estudio que está... Y consiguieron el objetivo de que los resultados no se sepan antes de la elección. Antes de las elecciones. Puede salir el viernes, pero no vamos a saber nada. Los abogados de este chocolate son carísimos. Sí. Alguien tiene que decir, porque siempre que cae un caso así, los abogados son carísimos y siempre son los mismos. ¿Qué les pagan los honorarios? Bueno, también es un hecho a determinar. Y después, la sensación de que en la Argentina el que roba por un sector de la sociedad está visto como un capo, como un genio. Porque si no, después de todo... A ver, yo tengo mi sensación que me generó, y lo hablábamos siempre con Mariana Zubik, cuando después de los bolsos de López, de todo lo que vimos, de la gente... Estos ladrones no van a votar nunca más. Y después, con la historia que algunos comunicadores, Alberto Moderado, Alberto Dulcificado, Alberto Republicano, volvieron a votar a esta gente. Entonces, no sé, lo que sí sé es que nosotras vamos a dar, por nosotras, juntos por el cambio, vamos a seguir dando testimonio, nos vaya como nos vaya, porque creemos que de esa manera contribuemos a nuestro país. Y ojalá que la gente reflexione y que entienda que lo que se llevó chocolate, rigó, que lo que se llevó vinza horralde, es lo que falta en armamentos para la policía, en rutas, la inseguridad vial en la Argentina es enorme, en educación, en salud. No lo son los nombres, porque cuántos chocolates rigo más hay, bueno, se está estudiando y cuántos intendentes millonarios. El caso de Jesús del Partido de la Costa que le han descubierto presuntamente 61 propiedades, entonces cuántos más son. A de Jesús, sí, el amigo de Insehorralde. Cuando hablamos del costo de la campaña de Sergio Massa, cuando tenemos una denuncia como el tema del CIRA y que parece que está blindado... Nosotros lo denunciamos y no pasó nada a la justicia federal. viola la ley electoral permanentemente y no pasa nada. Digo, esta impunidad en la que se mueven, que están acostumbrados, también lo que les da son muchos privilegios, muchos privilegios a tener esa vida que la gente normal, la de la calle, no la tiene. Y por eso después se enoja con la política, cuando en realidad lo que se tiene y lo que vemos, porque no nos pasa ni a Paula ni a mí nos pasa que la gente nos ataque en la calle porque rendimos cuentas, porque ponemos la cara, pero sí, la gente está enojada con los políticos ineptos y corruptos como estos. Ahora, ¿ustedes vieron las declaraciones que hizo el Ministro de Transporte? Pues también... Terrible. En el medio de la campaña, vos recién hablabas del uso electoralista o de las cosas que no corresponden a la campaña electoral. El Ministro de Transporte, que además responde a Massa, hoy, escuchamos, ¿no? Dijo que el que votaba a Milley directamente tenía que renunciar a los subsidios. Es decir, el Estado solamente va a subsidiar al que vota el peronismo. A ver. El que vota a Milley debería tener un gesto patriótico y bajarse el subsidio. Esta es la lectura que hago de lo que usted acaba de decirlo. Debería ser así porque si usted va a votar por la eliminación del subsidio y se lo queda, la verdad que está teniendo una actitud de contradicción. Si en cambio usted piensa en votar a Massa, que plantea el comportamiento del Estado en este sentido y el acompañamiento del Estado, usted por supuesto se queda con la universalidad del subsidio. Bueno, después le contestó uno de los que le contestó fue Ramiro Barra que recién estaba acá a través de un tuit un poco con este espíritu que recién estábamos señalando. Ahora lo vamos a compartir. ¿Qué es lo que está diciendo? Estos tipos reventaron el país y ahora vienen a hacerse los picantes. ¿Qué tal si mejor preguntan quiénes estarían dispuestos a que ustedes cobren menos? Te aseguro que más de uno estaría a favor. Y como yo les decía, el Ministro de Transporte es un hombre de Massa. Massa convalidó esta idea de vamos a subsidiar solamente a aquellos que nos votan a nosotros. Lo dijo de esta manera. En realidad lo que hizo el Ministro de Transporte que es de quien depende es centralmente dar la posibilidad de que aquellos que dicen que hay que eliminar los subsidios puedan pagar sin subsidio. No entiendo por qué se ofendieron tanto. Simplemente es contarle a la gente que la propuesta de Bullrich y Milley lleva el boleto de 60 a 700 y el tren de 90 a 1.100 mangos. Digo, no es más que eso, es contar la verdad. A veces veo bajadas de línea alrededor de digamos de discusiones que son... No, ninguna extorsión si es libre elección. El problema es que extorsión en todo caso supone que lo eliminen de un día para el otro en el momento que ganen la elección. El problema más serio es que la decisión del Ministro desnuda para el laburante, para el jubilado, para el ama de casa, ¿cuánto va a valer el boleto de tren y el boleto de colectivo si ganan Bullrich o Milley? El problema para las masas es que el gobierno que él está representando, el peor Ministro de Economía tiene que admitir que un trabajador hoy no puede pagar lo que él dice que pagaría si ganaran Bullrich o Milley que son 700 pesos. O sea, ¿por qué no le da el bolsillo? Claro. Y además, qué tristeza tener un Ministro de Transporte al que le pagamos el sueldo para que haga campaña por fuera de los márgenes de la ley porque es absolutamente ilegal, creo que no estoy en lo incorrecto. Es un acto discriminatorio. Pero además es un siniestro. Que además utilice su función pública que remuneramos todos para hacer campaña de la más baja porque fue una provocación lisa y llana casi a nivel chicana-tuitera y con respeto y perdón al Twitter porque los estoy rebajando a un subsuelo que no merecen. La verdad, debería darles vergüenza y reconocerlo desembozadamente. Decir, sí, fue una chicana para los mileístas. Además, en realidad no entendieron lo que se liberaron. El mismo candidato, candidato a presidente, habla, o sea, hace alarde de lo que hizo el ministro de Transporte. Bueno, porque lo hizo por orden de masa. Ahora, a ver, todos estamos de acuerdo que la política de subsidios... La política de subsidios no va más porque la verdad nadie te subsidia a nada. Vos crees que estás pagando menos del boleto y te lo sacan vía inflación, vía otros impuestos. Ahora, estamos todos de acuerdo que la política de subsidios hay que revisarla. El punto es que con estos niveles de inflación y con trabajadores pobres, aún los que son asalariados, bueno, hay que pensarlo de otro modo. El problema es que los trabajadores en la Argentina están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, ningún candidato dijo que iba a eliminar los subsidios de una. Al contrario, que van a subsidiar al pasajero, no a las empresas. La demanda y no la oferta. Sistema, sistema que ha generado muchísima corrupción. Muchísima corrupción. Hay un informe de la GN, le recomiendo a Maza que lo lea, debido a la corrupción que hay cuando se subsidian a los empresarios y no a las personas. Pero además, tenés que ser mal tipo, siniestro, para jugar con el dolor de los votantes, metiéndoles miedo, haciéndote el vivo y gozándola. Porque la cara de él, cuando relataba esto, mirá que vivo que soy como la gozo. No piensan en lo que generan. Y además, hay que recordarle al ministro patético que en realidad la plata no es de él, es la plata de los argentinos que pagan sus impuestos y entre otras cosas con esos impuestos le bancan el sueldo a él, al ministro de transporte y a todos los que usaron esos cargos para generar más dolor, más angustia y extorsionando un pueblo que no da más. El problema de la Argentina no son los impuestos. El problema es que los argentinos no pueden comprar un kilo de carne. Entonces, me parece que habla de, ¿sabés qué? Hablan mucho más de él como persona que como dirigente político. Es mala persona, una persona que usa el dolor, usa la angustia, el dolor de los argentinos que nos llegan al día 5 para meterle miedo para que lo voten a él, eso es de mal tipo. ¿Sabés qué se escuchaba hoy? Nosotras a la mañana teníamos un móvil en los lugares de mayor transbordo de gente. La mayoría de la gente que viajaba decía, y yo tomo tres colectivos y un tren. Tomo dos colectivos y hago combinación de subte. Cuatro colectivos. Y va sobre esa gente que no da más. Que no da más. Que no da más. Es una provocación inconducente. Totalmente. Una política de Estado tiene que tener un efecto. A mí lo que me preocupa enormemente es naturalizar esta conversación política. Sí, claro. en donde utilizan justamente las herramientas como funcionarios públicos que tienen de crear políticas públicas para extorsionar, discriminar gente, todo por la elección del domingo. Miren, a mí lo único que me queda claro que son manotazos de ahogado y que es una falta de respeto y ojalá, ojalá la gente lo vea, lo perciba, lo siente, porque lamentablemente lo siente en el bolsillo todos los días porque esto que no te alcance. O sea, vos podrías generar políticas, por ejemplo, una persona que viaja y se tiene que tomar cuatro o cinco colectivos que cada vez te salga más barato. Hay sistemas que son mucho más inclusivos. A ellos que les encanta tanto hablar de la inclusión, bueno, lo único que hacen es eyectar gente del sistema, gente que está debajo de la línea de pobreza, gente que no puede ni ir a laburar ya porque no le alcanza la plata, tiene que elegir si come o si viaja. Entonces, la verdad es una falta de respeto que esto se ha naturalizado como parte del diálogo político en la Argentina y después nos agarramos la cabeza, porque tenemos candidatos que lamentablemente después, en vez de trabajar sobre cuál es el desarrollo para estar mejor, lo único que hace es generar una estrategia, una arena de barro en donde nos peleamos todos y parece que somos todos los mismos. Sí, ahora, qué nivel de mezquindad, ¿no? Porque lo que debería entender el ministro Massa, el ministro candidato, es que meterle miedo a la gente diciendo y el boleto te va a costar 700 pesos, 700 pesos.